Música 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 Yo tengo un hermano que hace los partidos y un loco aquí a la puerta, que es loco que tiene las camisetas. Hoy día estamos acá, en el castillo. Vamos a hacer una exhibición de lo que es la metodología del fútbol callejero. Estamos con chiquillos de la Padre Hurtado, principalmente, que ellos ya tienen experiencia en esta metodología. Ellos han participado en eventos internacionales, nacionales, y han tenido súper buenos resultados en este deporte, que es distinto al fútbol tradicional. No es competitivo, el ganador generalmente es el que cumple con las reglas, el que juega limpio, el que juega es buen compañero. Entonces, es una metodología que permite potenciar o fortalecer a los líderes naturales de cada grupo. Y nosotros, bueno, en el fondo, esta metodología la usamos como pretexto para llegar a los chiquillos y potenciar sus habilidades naturales que cada uno tiene. Y eso, y acá hoy día es como el inicio del trabajo que vamos a hacer acá, en el castillo, de la mano con que era mi barrio, acá de la ventana. Así es que aquí estamos, estamos entusiasmados, ojalá se haga todo bien. Y hay harta gente conocida aquí en el barrio, así que ya se han mantenido todavía. Y ya estamos en la primera regla. El primer gol es del arquero. Solo el primer gol. De cualquier lado. Saque libre. Ya la segunda, saque libre, ¿están de acuerdo? Sí. Para la jugada. Ah, eso es... El play. Ya, vamos, la tercera. Estoy jugando por golpes, pero no hay vida. ¿Las celebraciones? Colectivas, sí. ¿Todo por equipo nomás? No, todo por equipo. No, por equipo, por equipo. El Castle Ball celebra en el otro. Sí. Sí. La tercera, la celebración colectiva. ¿Se cumplió toda la empresa? Sí. No, yo vi que el Christian no celebró luna cuando el Gabriel hizo así. Pa, pa, pa. No, partó compañerismo. Tenimos altos jugadores y de repente no es necesario ir solo para adelante y tirarla para afuera. Porque hay compañeros. Si la tocaste, pero yo vi que no la tocó. La tocó el paredes y sacaste el tubo y yo te dije, te grité. No, si él la tocó. El gol. Yo creo que salir de lo común del baby o del fútbol. Para basarse en el juego limpio, en el ser solidario y en el compañerismo. Que son las tres reglas esenciales del primer tiempo. De ahí. No. 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 ¡Suscríbete al canal!